jajaja chicos que tal como van todos buenos saludamos a la pepo la atención con esta carrera atención con esta carrera porque estamos con el creador de esta carrera el creador está acá y estamos repitiendo esta carrera porque estuvo buenísima es un circuito bastante lindo bastante divertido y yo quedé cuarto en la carrera pasada lo que pasa es que estaba muy bien y con con muchas probabilidades de ganarme la carrera lo que pasa es que había un tipo que estaba basada este es el creador de la carrera ese que está acá adelante que se llama money 1000 no sé qué y la carrera está reñida con él y con otro loquito pero es que ese lo que todo era muy león la estuvo liando bastante y ahora parece que el creador lo ha expulsado porque ya no lo tenemos el hombre estuvo pero me parece que el creador lo expulsó porque estaba como fastidioso vale y ahora y ahora la competencia va a ser entre este hombre y no sé quién pero el hombre se ha frenado porque sabía que la curva estaba cerrada y nos íbamos a terminar pegando vale yo no le pienso dar un centímetro a nadie yo realmente voy a correr mucho por esto porque a ver cuántos jugadores somos 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 11 corredores y como yo me deje alcanzar esa gente pues simplemente la van a liar este creador acá yo creo que no se la quiere liar y yo tampoco quiero liarme con él pero por favor bien el nombre quiere que hagamos las paces que corramos bien vamos a ver qué pasa yo voy tomando la culpa acá primero vale el hombre el hombre me dio el paso genial ahora me tengo que ir yo por favor me tengo que ir adelante en lo posible no dejar que me alcance vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya ese hombre ha expulsado el que me la dio porque yo venía para ganarme esto estaba compitiendo muy bien luego el hombre me choco y me volcó y fue bueno al creador le parece que le gusta correr limpio ahí viene detrás que se la espera por mí vamos a ver qué pasa yo lo voy a dejar pasar si quiere no voy a ir por este lado ojo que tiene viene curva a la izquierda a la derecha vamos 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 Ojo 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 ojito ojo ojito ojo ojito ojo ojo ojito yo este hombre lo dejó pasar vamos a hacer una carrera limpia entre los dos no posible ahora en los últimos puntos va a ser otra cosa a ver dale 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 hay que tomar de todas maneras yo tengo que tomar los pianitos bien cerrados con eso también le intento cerrar el paso a él no es que quiera pero pues es que tiene que ser así si yo llevo la línea, si yo llevo la línea de la carrera nos hemos estudiado los dos pero fue sin querer queriendo una curva complicadita ahí vamos Jansha, vamos Jansha a ver, a ver, a ver, a ver cuantos cuidado, cuidado acá, cuidado acá una mala curva hice ahí vamos, 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 vamos complicada, complicada curva, complicada curva vale, 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 el hombre me deja pasar el hombre me deja pasar, él no quiere liar a a ver, a ver, por dentro me pasa, por dentro me pasa bueno, esto va a ser una competencia hasta el fin hasta el fin de, me refiero, hay que saber cuál va a ser la estrategia necesito ver al final de los puntos, en qué parte hay que pelear por la carrera porque aquí por ejemplo nos podemos dejar pasar pero definitivamente tenemos que pelearlo al final de todo bien, vale, 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 vale para correr, no tanto tubo y tanto turbo y tanto salto y sus ideas de la carrera, estos son los buenos, me encantan a mí este tipo de carreras, está buenísimo, a ver, ¿qué sabemos de los primeros? de los primeros no sabemos nada, están como bastantes perdidos, aquí serían los últimos puntos y aquí es donde hay que pelear por la carrera, atención, bueno, última vuelta, última vuelta de los últimos puntos iba a tocar pelearlos, va a tocar pelearlos bastante bien, vamos Yancha, vamos Yancha, vamos Yancha, vamos Yancha, a ver, a ver, yo no le quise pitar, sino fue que se me oprimió el botón, bueno, la estrategia ya sabemos cuál es, cuál es la estrategia, no, el hombre, el hombre como se conoce este circuito más que yo, él ya sabe qué es lo que va a pasar, o sea, qué es lo que va a hacer, y yo, pues estoy viendo qué podría hacer en los últimos puntos, más o menos como en el punto número 55 tengo que atacarlo, lo tengo que atacar, y ahí me voy a tener que, no sé si cerrarlo o qué carajos, pero algo tengo que hacer, porque ahí sí ya la meta es que en los últimos puntos es otra cosa, ahí sí ya no lo puedo dejar pasar, o él tampoco me voy a dejar pasar a mí, en definitiva, eso es lo que va a pasar, qué hacemos, 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 por dios, no sé, bueno, de los primeros que sabemos, de los perseguidores, vienen lejitos, a ver más de 20 segundos, vamos, 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 Yancha, vamos, Yancha, este hombre no da un centímetro, como la caguemos acá, chao, fuimos, y él no tiene ganas de pegarme, yo tampoco tengo ganas de pegarle, pero, 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 a ver, atención, vayamos viendo cuántos puntos quedan, cuántos puntos quedan, 41 puntos, ojo, ojo porque se viene la definición de la carrera, se viene la definición de la carrera, necesitamos estar pegados a los dos, cuidado, 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 vale, 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 48 puntos, ojo, vamos a ver si nos podemos, nos quedamos un poquito como detrás del hombre, a ver, a ver, a ver, ojo, 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 pero acá está, acá está, acá está, acá está, vamos, yo no le quería pegarme, me lo quería pasar, vamos, me lo he ganado, me lo he ganado bien, yo no lo quería sacarle, o sea, me lo quería pasar por un lado, y bueno, pues pasó esto, es la meta, es la meta la que hay que pelear, bueno, nada, chicos, me lo he ganado, y me lo he ganado bien, y le hice la mejor vuelta y todo, bueno, nada, chicos, si les ha gustado la carrera, ya saben que pueden dar like, se pueden suscribir, pueden compartir, y nos vemos en un próximo videito, chao, chao.